A la novela de donde jugará Marco Fabián no le quedan muchos capítulos y el jugador, quien ha recibido varias ofertas de México, especialmente de Chivas, tiene claros los escenarios que se le pueden presentar. En sus redes sociales, el vicepresidente del Guadalajara, Amaury Vergara, precisó que un elemento con la calidad de Fabián siempre tendrá las puertas abiertas en el equipo que lo vio nacer futbolísticamente. Marco Fabián tiene las puertas abiertas en arroba chivas, por supuesto que nos gustaría su regreso y sabemos que todo depende de lo que él quiera para su carrera. Mucha suerte, posteo, mientras el director general del rebaño, José Luis Higuera, ha estado en contacto con el jugador y su representante, el técnico, José Saturnino Cardozo, no se ilusiona con una posible llegada, ya que sabe, que el deseo del jugador es agotar todas las posibilidades para continuar su carrera en Europa. Lo de Marco tampoco puedo hablarlo, pero hasta ahora no hay un visto bueno de ambas partes. El cierre de fichajes en el viejo continente es mañana. La última palabra la tiene Fabián, todo puede suceder, pese a que de momento le ha dado un rotundo no a Chivas, así como a dos clubes más de la Liga 1010. ¡Suscríbete al canal!